Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso, Dios me los bendiga. Les voy a contar sobre la cuestión de migración, ¿listo? Sencillo. Lo que pasa es que aquí hay ciertos inconvenientes en el país. A veces la cosa se pone pesada y complicada. ¿Por qué? Ustedes miren las noticias nada más. Hay gente que se quiere pasar la frontera, cosas de esas, ilegales y demás, y mafias, y drogas, etc. Bueno, entonces a veces hacen un control de manera exhaustiva. Entonces toman unos meses del año y es cuando la cosa se complica que se ponen ellos más delicaditos, por decirlo de alguna manera. No importa si usted tiene dinero, si es de buena familia, incluso si tiene cómo justificar. Esto es como la ruleta rusa. Le cayó, pum, hasta luego y se jodió. Bueno, a mí me devolvieron, por eso lo puedo decir. La primera vez que vine me devolvieron. Yo estoy aquí y ya está la tercera vez que estoy. Está la tercera vez que estoy. La primera me devolvieron. Entonces yo saqué tres meses. Yo dije, no, es que uno invierte un dinerito. Yo voy para donde mi novia. Ahí me voy a quedar. Ella me tatatá, eso y lo otro. Más bien yo bien desvirolado, bien perdido. Me preguntaron, bueno, los datos. Usted necesita tener reservación hotelera. Plan turístico. Para que tenga una oportunidad. Y luego, suponga que las tiene. Le dicen, bueno, ¿con qué se va a mantener? ¿Con qué va a comer el tiempo que va a estar? Tiene cómo sostenerse los tres meses. Yo apenas tenía, ¿cuánto era? Que llevaba como 300 dólares. Dije, no, con 300 dólares. Soltaron la carcaja. Ja, 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 esto y que lo otro. La risita ofensiva. Entonces hay algo que a mí yo sí considero y está muy mal. Y es que ponen a cualquier mojigato ahí a que haga la cuestión, a que haga el análisis, el orden, el cuestionamiento. Cualquier persona por ahí. Gente grosera, abusiva. Mejor dicho eso, cogen y atropellan a la gente de una manera impresionante. Deberían poner a gente más educada que sepa planear la situación. La primera vez que a mí me metieron allá, a lo que llamamos la cárcel. Es una cárcel. Un cuarto pequeño, encerrado, no hay oxígeno. Lo meten a usted allá, lo meten con cualquiera. Con el que sea. No importa las clases sociales, no importa nada. No importa si usted es de buena familia, lo meten allá con el que sea. Sin saber si el que le tocó ahí a Dios es un ladrón o lo que sea. Malo, malo. Es la partecita fea. Le hacen quitar a usted la ropa, el cinturón, tatatá, esto y lo otro, billeteras, celulares, todo en medio de comunicación y queda usted metido allá. Hay gente que incluso sobrepasa las 24 horas comiendo puro sándwich, perro caliente, cualquier estupidez que le dan por ahí. Ahora, hay gente que se queja, pero yo tuve mucha suerte porque a mí, bueno, no sé. A mí me gusta mucho lo que es el sándwich. Pero me entregaron unos sándwiches así de grandes. Venían en cajita y eran unos así de grandes, súper deliciosos. Pero a los que estaban ahí, algunos venezolanos, a ellos les daban un pedacito de pan con unas miserias, unas miserias. Yo considero que se trata de la aerolínea. Evalúan la situación, evalúan a la persona y así mismo les dan. Yo me imagino que llevan una buena aerolínea porque el viaje sí me salió más o menos costosillo. Entonces, una cosa y otra. Entonces, el soporte de la misma. Uno paga menos y tiene el riesgo de que cuando ocurran este tipo de cosas, tenga menos soporte, menos garantía, supervisión, etc. Entonces, duro, duro, duro para, en ese aspecto duro. Entonces, yo cuando estaba allá y me ofrecían ese pedazo, y yo vi a los demás que tenían unas miserias, yo les decía, yo, ¿qué hambre iba a tener? Me habían destruido el vuelo, el viaje, toda la magia que llevaba yo conmigo, eso se me acabó. Se quieren comer esto, lo quieren partir por la mitad y quieren degustar. Ellos tampoco tenían hambre. Ya llevan más de 24 horas ahí, comían cualquier estupidez. Y decían, no, ya nos cansamos del pan. Bueno, muy bien por ahí. Suerte, ¿no? Ya le dije, usted puede ir en cualquier mes del año. Si tiene la mala suerte en que le toca, que hacen, digamos que una especie de reten, no sé, una especie de observación, un seguimiento más exhaustivo, le tocó, le tocó el mes, el día, pa, se jodió. Tipos ahí en la parte de arriba, todo como militarizado, todos mirando así, ta, ta, ta. El ambiente pesado, hostil, goroceros. La segunda vez no me pasó así, pero la segunda vez yo fui muy preparado. Llevé fotografías, llevé la dirección, número de celular, llevé dinero, una reservación hotelera, plan turístico, porque dije, no, yo no voy a conocer México, yo solamente voy a ir a visitar a mí, no vamos a quedar ahí. Llamaron allá, confirmaron esto y lo otro, pase. La segunda vez fue así. Entonces yo ya me había quedado y ya cuando usted se queda la primera vez, ya la gente ve que se quedó y el comportamiento y la conducta y todo lo que ellos, entonces dicen, no, el muchacho no hizo nada malo, mire, ya vino una vez, más fácil pasar la segunda, después de haber logrado la primera, haber entrado aquí la primera vez, la segunda vez es más fácil. La tercera vez, ni siquiera hicieron ni un cuestionamiento, ni miramiento, ni nada. Yo cuando estaba con la gente que estaba acompañando, yo les decía, venga muchachos, prepárense porque es que eso es duro allá, esto y lo otro. Y la gente iba despreocupada, yo no sé, si era que sabían o qué carajos, yo iba muy asustado porque yo ya sabía que me podían devolver. Y la tercera vez, la primera fue jodida que esas sí me devolvieron. La segunda también fue jodida, pero entonces yo tuve como justificarme. Y la tercera yo llegué y pasé. La gente llegaba, entregaba el papel, sello y hasta luego. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Sello y hasta luego. Sello y hasta luego. Sello y hasta luego. Y yo dije, mierda, mire, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué pasa ahora? No. Es suerte, es suerte. Entonces a veces se pone más pesado, es como una ruleta. Vayan más preparados que un yogur, mejor dicho, más preparados que un gummies. Lleven todo. Lleven reservación hotelera, plan turístico, teléfonos, si quieren fotografías, evidencia, una nota, un permiso de parte de la persona que los está esperando. Si nadie los espera, pues entonces tengan también dinero suficiente para que puedan demostrar que vienen aquí a invertir al país y que si quieren, vienen a pasear y todo. Así. Entonces esto es prácticamente como quien dice, ¿cómo logro pasar? ¿Cómo logra pasar? Véngase, mejor dicho, armado hasta los dientes. Cuando digo armado, me refiero a documentos, documentación de toda la clase, todos los documentos que pueda. Sirven, aunque no lo crean, sirven. Parece una estupidez hasta títulos universitarios sirven, si los quieren anexar. La cosa es que no vean que usted es un tonto y que no tiene cómo. Tarjetas de crédito, y si no tienen, pues el dinero en físico, si tienen un familiar, fotografías del familiar, si alguna vez han estado con el familiar, fotos cuando está con él, dirección, apréndase todo de memoria por si le preguntan, usted no mire la hoja, sino de una vez diga, no, voy para tal dirección, manzana, ta, 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 no sé qué, la ciudad tal, no sé qué, pum. Ya, ya ellos saben. Pero cuando le preguntan a usted para dónde va, y usted se pone nervioso y empieza a mirar la hoja, voy para la dirección, manzana, eso ya es dudoso para ellos, eso ya es dudoso para ellos, y cuando usted ya empieza a tener comportamientos y rasgos, porque ellos también están entrenados para mirar las conductas, el lenguaje corporal y demás, entonces ya usted queda señalamiento, dicen, ah, sí, y luego le hacen preguntas, ¿cuál es el motivo de su visita? Y ahí empiezan a, pregunta, 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 y dentro de usted más responde mal, 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 más lo empiezan a, a hundir, a hundir con preguntas, hasta que usted se quiebra, ya, hasta se paniquea, ¿por qué? Porque es una cosa psicológica, entonces, no llegar hasta allá, la idea es no llegar, ser puntual, y la postura de que uno sabe, esto, 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 ya, ah, bueno, listo, pan, se ayuda, hasta luego, y lo que les digo, suerte también, porque la primera vez que llegué, eso había así de gente y estaba, un secreto, ustedes entran, y se alcanza a ver donde no hace la fila para migración, ahí mismo se alcanza a ver al frente, la puerta donde están reclutando la gente para devolverla, la primera y la segunda vez me encontré las luces encendidas de ese espacio, la tercera vez eso estaba apagado y la gente pasaba, pase, pase, sello, pase, sello, pase, sello, pase, sello, entonces es más de suerte, pero vénganse preparados, mejor dicho, hotel, si quieren plan turístico, fotografías, dirección, correo electrónico, teléfono, todos los datos, familiares, demás y todo y sus motivos, todo, ¿oyeron? Y si es duro, si es duro estar ahí, es duro ver la gente cómo sufre, porque claro, tiene que invertir bastante en el viaje, que le digan que se devuelve y las ilusiones y todos los deseos y todo, al carajo, al carajo por cosas que ocurren en el país y la gente de pronto no está al pendiente y al tanto y a veces no tiene ni la culpa, ¿sí? Entonces, bueno, el caso de un chico que vino por amor, vino por amor, quería ver a su novia, ahorró todos los pesitos que pudo y cuando lo logró, se vino, pero a la hora de justificarse, no tiene las herramientas para decir, mire, soy real, mire, soy tangible, mire, esto, esto y esto y lo otro, ¿no? No le creen y dicen, no, bueno, usted no tiene cómo justificarse, devuélvase, ¿ya? Si entra por la fuerza o algo, aquí le va mal, es mejor más bien agachar la cabeza y devolverse. Cuando a mí me ocurrió eso, yo este video lo hago para por si a gente le pasa. El día que a mí me pasó eso, yo me demoré prácticamente dos semanas soñándome con que me encerraban, soñándome cosas feas, cosas de persecución, era una tristeza muy grande y eso era una cosa que le quedaba a uno en la cabeza y es un trauma muy feo y sobre todo la pérdida de la ilusión, ¿no? Las ganas ya, el deseo, llega uno cansado de nuevo al país, devuelto, o sea, y la gente si lo espera a uno, que lo vean a uno, que no, devuelto, o sea, y sin hacer uno nada malo, eso es triste, es triste. Entonces, es mejor evitar mi consejo personal, da, pues obvio, porque es su consejo, es personal, jaja. No pidan mucho tiempo, si es la primera vez que viajan, no pidan mucho tiempo, pidan una semana, dos, si acaso tres, lleven el dinero con el que puedan cubrir todo, la comida de los tres golpes y el hotel que abastezca las tres semanas. vénganse en una semana, semana y media, poquito, y mejor dicho, muestren todas las evidencias que puedan posibles, porque eso ahí es la peor experiencia que le puede pasar a una persona, es lo peor, es traumatizante también les digo, y la gente que va ahí sufre bastante, había gente incluso que había tenido que vender sus cositas para poder viajar, porque ese era el viaje de sus sueños y no se dieron las cosas, se va la gente con el dolor en el alma y con la humillación tan grande, porque no solamente se trata de que lo devuelven, se trata de que lo devuelven de la manera más vil, despiadada, impertinente, grosera, de lo que sea, cualquier cantidad de palabras en cuanto a negativo, o sea, yo opino que deberían contratar incluso personal más capacitado y adecuado y sutil y que tenga unas herramientas más de comunicación para que la gente pueda recibir, yo iba por el pasillo, ya me iban a meter allá y el tipo me decía, no se preocupe que usted allá adentro va a ser amigos, usted allá no se va a sentir solo, allá hay más gente como usted, imagínese, yo decía entre mí qué mal parido, qué personaje, o sea, es como burlándose de la desgracia ajena, o ya que le tocara a ellos, yo no entendía lo que pasaba, y yo, y una dijo, espera y verá que ahorita se le quita la risa, me decía una, y más bien lo hacen a uno como cogerles fastidio, pero el mexicano no es eso, es la mala idea que está allá en la capital, de lo peor que recogen, contratan a cualquier mediocre que lo que hace es entorpecer, entorpecer, no sé, digamos, investigación, la organización, la detención, lo que sea, consigan a gente más capacitada, que sea educada, que sea sutil, que entienda la situación y diga, bueno, caballero, yo le entiendo lo que acabo de pasar, mire, siga mi pasillo, usted ya no va a poder ingresar al país, pero que sea una persona educada, porque son miserables, a veces hasta se burlan de la gente y eso es lo que no está bien, y también con respecto a la alimentación, eso sí se debe cambiar, a la gente deben darle buena comidita, ya que la tienen ahí pues atrapada, o sea, ¿qué va a comer? sin comunicada, sin nada, lo peor, lo peor de todo es no tener la comunicación, ¿por qué? porque no quieren que uno grave, me encantaría que alguien en algún momento llegara y llevara una cámara escondida y si le llegan a hacer esas barbaridades, se atreva a grabar lo que ahí pasa y comunique al mundo entero, porque eso es algo que la gente debe tener como conciencia para que puedan prevenirse, para que eviten sentir ese tipo de cosas, porque eso es de lo peor, o sea, no se lo deseo a nadie, de verdad, y lo peor de todo, ya les dije que les frustren sus sueños, sus deseos, ya, no voy a decir nada más, prepárense, vengan con lo que tienen que llegar, si no tienen mucho como justificar y van en plan turista, porque por ejemplo, supongas que uno no tiene familiares, entonces pidan poquito tiempo, poquito tiempo y lleven el dinero necesario para quedarse los días y ya está, actúen de la mejor manera posible y empiecen a controlar lo que es la cuestión corpórea, el miedo, no sé, sudar, ponerse nervioso, entonces empiecen a entrenarlo, lenguaje corporal, porque hay gente que se pone nerviosa por el hecho de que obviamente es que nadie se salva de estar nervioso porque es que uno va a un país extranjero, uno está conociendo algo diferente, o sea, eso es algo que debería entenderse, no sea para Japón, un japonés es hombre, es que uno va con la incertidumbre, uno no sabe nada, o sea, el miedo es parte del deseo de superación del hombre, entonces es algo muy del ser, entonces es más bien que empiecen a entrelarse un poquito en ese sentido, y ya, hable demasiado, traigan todos los papeles, no den papaya, vénganse preparados, no pidan mucho tiempo tampoco, aquí hay unos amigos que no sé qué quieren venir, yo les estoy diciendo, no pidan mucho tiempo porque los devuelven, no, qué va, a mí no me devuelven, se creen, vengan con la mente que de pronto puede llegar a pasar, puede que de pronto los devuelven, o sea, la mentalidad, de pronto los devuelven, es diferente aquí que en otros países, porque aquí hay un control más que exigente por lo que les acabé de decir, delincuencia, terrorismo, cantidad de cosas, extorsiones, la gente que se quiere pasar a la frontera y demás, entonces, es el control que ellos hacen, pero no es un control de calidad, no se le puede decir control de calidad, entonces es mejor uno estar armados a los dientes y les estoy repitiendo nuevamente una y dos y tres y cuatro y cinco veces, si alguien ve este video hasta el final, pues recuerden, recuerden que es mejor estar preparado, no sentirse mejor dicho el duro porque de pronto lo devuelven, ah no, a mí no me devuelven, jaja, sí, claro, y lo devuelven, y qué, se jodió, hay un truco para que no lo devuelvan, a usted no lo devuelven si usted se hace en un paquete, un viaje, un destino turístico México y viene aquí con un grupito pero viene con ese paquete, entonces la empresa que se encarga de darle a usted el paquete se hace responsable de usted, entonces usted ya tiene los destinos turísticos, todo garantizado, puede incluso utilizar esa excusa para llegar y desistir y largarse, ya les acabé de decir un truco, pero usted se va en un grupito y él se hace cargo de ustedes, es más fácil así, y ahí ya está todo, plano turístico, hotelero y todo, los poquitos días también están ahí porque esos paquetes también no es que sean mucha cosa, eso es por máximo unas semanas, es que funcionan esos planes turísticos, entonces, ya saben muchachos, acabé de darles unas herramientas increíbles, jejeje, y si no quieren tampoco pagar mucho porque obviamente tener que pagar eso de hoteles y eso es muy duro, entonces, si tienen gente que les apoye, número de teléfono, fotos, dirección, todo, aprendansela de memoria, todo eso, y si no tienen a nadie, tienen que tener el dinero suficiente, el billete, el billete lo puede todo, tarjetas de crédito y demás, donde usted, o si no el dinero de un físico se lleva en el morra y lo pone sobre la mesa, pa, tome, dos mil dólares, no me voy a poder sostener en ese tiempo, ah, sí, sí, pero esos motivos de venir acá, no puedes conocer, y ahí es relativo porque si no se les da la gana, no lo pasan, y ya, si usted tenga el dinero del mundo, no lo pasan, y ya, entonces, insisto con lo de la ruleta, ¿no? Espero que les vaya bien, ánimo, y ahora que lo saben, no es para que se pongan a sufrir, uno debe tener en su cabeza que posiblemente ocurra que lo van a devolver, entonces, si devuelven, es bueno que tengan previsto y no los coja por sorpresa, porque si los coge por sorpresa, van a sufrir, porque va a ser todo nuevo, ustedes van a decir, pero ¿por qué me meten a una cárcel? Yo no hice nada, no, ya tienen que saberlo para evitar el sufrimiento, se los evitan sabiendo a que se atienen, ¿no?